Yo me he sentido ahogado en esta situación Te he vuelto a perder Ahora te has marchado sin decirme adiós No lo puedo entender Yo no acepto que este sea tu último adiós Soy un pobre moribundo lleno de dolor Cómo duele perder tu amor Y sigo aquí pensando en ti Buscando la manera de llenar tu corazón Y sigo aquí pensando en ti Desesperadamente perdiendo la razón Te suplico que nos des otra oportunidad No seas tan cruel No hay nada que este amor no pueda superar Y lo sabes muy bien Yo no acepto que este sea tu último adiós Soy un pobre moribundo lleno de dolor Cómo duele perder tu amor Y sigo aquí pensando en ti Buscando la manera de llenar tu corazón Y sigo aquí pensando en ti Desesperadamente perdiendo la razón Perdiendo la razón Desperadamente perdiendo la razón Frankie J Cocuyo de la paz Demasiado tiempo llevo yo esperando tu llegada Mi señora bella, mi doncella, mi niña, mi mala Sin ti Yo no soy yo Y contigo me siento bien Si no puedo estar contigo Mamita tú dime quién Va a robarte las noches de frío Como yo lo he hecho El corazón se me sale del pecho Me siento deshecho y con dolor Extraño tus besos y tu calor Pero lo más que me duele es saber que es bendito amor, mami, bueno Y si, cuando, piensa, piensa Buscando la manera de llenar tu corazón Y si, cuando, piensa, piensa Desesperadamente perdiendo la razón Y si, cuando, piensa, piensa Buscando la manera de llenar tu corazón Y si, cuando, piensa, piensa Desesperadamente perdiendo la razón Buscando la manera de llenar tu corazón Buscando la manera de llenar tu corazón